Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ...de Juntos Somos Río Negro, Marcela Rocio. Legisladora, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Signos. Buen día, buen día José, buen día a toda la audiencia, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, acá, con una mañana linda, con solcito por lo menos, ¿sí? Sí, está lindo, fresquita pero linda. Exactamente, no tan fría como otras mañanas, le digo, legisladora, ¿sí? Ha sido más fría las otras mañanas que esta. Sí, sí, es real. Y hablando de eso, me meto ya en esta situación que se está viviendo, ¿no? Porque sé que lo charlaba el otro día con Carlitos Aguilar, acá en la mañana también, de esta mesa ampliada que se ha hecho, donde lo fundamental es poder, que lo he hablado también con Paola Díaz, vía interno, porque no pudimos hacer la nota al aire, atacar lo más urgente, ¿no? Ante la situación económica. Coméntenos, porque sabemos que estuvieron reunidas la otra semana. Sí, estuvimos en la semana reunidos el lunes. Bueno, nosotros teníamos un temario que habíamos, en la reunión anterior, habíamos analizado cada uno de los puntos con respecto a todo lo que hace a lo social, donde están todos los actores de toda la comunidad de aquí. Así que, bueno, cada uno llevó a la mesa las actividades y lo que teníamos previsto de gestionar y, bueno, y trabajar en conjunto. Así que, bueno, eso es lo que hicimos, charlamos un poco de todo lo que cada uno pudo, porque, bueno, cada uno como que tiene una función y aquí en conjunto vamos trabajando, ¿no? Después de todo esto, ante la crisis, ante el momento que hoy nos toca vivir, ante que ya estamos próximos a lo que es el invierno, que también nos afecta mucho, porque tenemos un montón de... Es como que se implica más en todo lo que es el beneficio para la gente. Exacto. Así que, bueno, trabajamos un montón en eso, vamos a tener... Tenemos ya previsto una nueva reunión para el 27 de este mes, donde vamos a seguir trabajando y vamos a invitar a otra que ya se invitó, pero se hizo formar en estos días, a Educación y al Descantor del Pueblo de San Antonio. Exactamente. Estuvo muy, muy, digamos, con... Fue muy beneficiosa en esta reunión. La anterior había sido un poco de conocernos y también de decir, bueno, ¿cuáles son los gestos? ¿Cómo vamos a trabajar? Y yo, como que también en este tiempo, yo hablo desde mi lugar, todo el trabajo que vengo haciendo con Paola, con Marcela, con el tema de, bueno, de todo lo que respeta provincias, todo lo que podemos trabajar en conjunto. Así que, bueno, eso fue muy productiva la reunión que tuvimos al lunes. Yo siempre creo que muchas manos en esto acten más porque realmente, bueno, ya que ustedes saben, y todos sabemos que la crisis que tenemos, es como que, bueno, todos tenemos que ayudar desde el lado que hoy nos toca avanzar, ¿no? Exactamente. Sí, este, bueno, acá una de las cosas más preocupantes que llegó fue el tema de el aumento de la luz, que lo pudimos ver al presidente del consejo, junto al presidente de la Federación de Entidades Reunerinas, reunido con la oficina local para ver la posibilidad de, a aquellas personas que acerquen documentación, poder que no le corten la luz y pagar el 30% y lo otro financiarlo. El tema son los intereses acá. Acá sí corren intereses y esa es la preocupación de la gente también, ¿no? Eso sí, obviamente, el tema es que con respecto a lo que es los servicios, tanto a hogar como luz, digamos, en la municipalidad, a través de la secretaría tiene toda la buena intención y va a trabajar para poder ayudar a este ciudadano que no puede llegar a pagarlo, pero desde un, vamos a gestionar, porque vos sabés y todos saben que no se va a poder llegar a poder abonarle a cada una de las personas la boleta, porque eso es imposible. Sí. Pero de todas maneras, sí, como el trabajo que Daniel López en su momento también nos solicitó a nosotros que trabajemos conjuntamente, en ver de qué manera se puede llegar a poder concretar. Hay casos que deben mucho, que yo he atendido acá en la oficina mía gente que debe cuatro facturas y que es imposible que la puedan pagar, que hoy no tienen el servicio. Así que, bueno, un poco se trabajó en eso también y estamos viendo de qué manera podemos ayudar. Exactamente. Sí, y bueno, y obviamente este cachetazo de la autorización del LEPRE para un nuevo aumento, ¿no?, que se está cuestionando y sabemos que en la legislatura hay presentaciones de las cámaras de comercio ante la situación de las pymes por la posible mortandad. Se va a hacer imposible, nadie lo va a poder pagar. Claro, claro. Lo estamos viviendo todos, hasta nosotros también nos ataña, nos queda el sistema. Sí, 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 tal cual. Esto es así, realmente es así porque gente de jubilados que no han llamado acá, que pagaban 20 mil pesos, pasan a pagar 70, 80 mil pesos, una locura realmente. Sí, sí, es una barbaridad. Una barbaridad. Es una barbaridad y es imposible poder pagar. Acá mensajito dice, ¿qué pasa con los bolsones de comida que ahora no lo dan? ¿No dan bolsones de comida? No, 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 no es así. El tema es el siguiente. Por un lado, el municipio que sí, se ha hecho un relevamiento y está trabajando Paola y su equipo con los asistentes sociales que están saliendo y viendo cada caso, pero ellos, con respecto a la provincia, lo que es la municipalidad, es un tema. Ellos otorgan alimentos. Y con respecto a lo que es la provincia, no. La provincia, lo que estamos trabajando, que ya mandamos el padrón y estamos trabajando conjuntamente con la municipalidad, es una tarjeta de alimentos, pero no el bolsón. En este caso, está trabajando conjuntamente, pero no con el bolsón, porque es la decisión que tomó, digamos, en la política del nuevo gobernador y del Ministerio del Desarrollo Humano, de que no se le va a dar colsón. Sí, una tarjeta de alimentos. Una tarjeta alimentar vendría a ser como una tarjeta alimentar. Sí, sí. Exactamente. Acá me dicen, José, pregúntale por el tema de merenderos, comedores que antes estaban en los Zuna, ahora no están llevando las cosas desde acción social. ¿Por qué? No, mira, en ese caso tendríamos que verlo con Paola, pero es decir, yo sé y hablo constantemente por el tema del merendero que el municipio, aún hasta diciembre que yo estuve, y sigue estando el convenio del merendero del progreso, pero el resto de los merenderos ustedes tendrían que yo, específicamente, en este caso, en este momento no se conocí. Yo no sé qué está haciendo hoy, creo que yo está... Le falta desacostumbrarse a la gente, Marcela, de su función anterior, me parece, ¿no? No, no, está bien. Yo en lo que puedo y estoy, y bueno, hago un trabajo desde... A ver, desde el lugar, todos los días estoy haciendo la gente, el pedido, y para eso tengo mi oficina en San Antonio, y trazo todos los días, como corresponde, de atender aún, poniendo o no, hay veces que se puede y hay veces que no hablo desde lo social, hablo en algún otro aspecto que yo trabajo y que me solicitan intervención o gestión. Exacto, está igual. Con respecto, obviamente, a la situación financiera que sabemos que se está viviendo en la provincia de Río Negro, y esta posibilidad que tenemos también de el GNC, de todo lo que va llegando, obviamente, a Sierra Grande. Coméntenos un poquito cómo se está trabajando desde el circuito, los legisladores, ante todo esto, ¿no? En realidad, todo lo que respecta a lo que es el circuito, yo, digamos, trabajo conjuntamente con el legislador Noale y con la legisladora Aimee. Eso, digamos, es un poquito... Tenemos como... No sé si en la palabra no es dividir, pero como que trabajamos conjuntamente y vamos, a medida que se van, digamos, dando temas y se va trabajando con el tema, lo vamos viendo y lo vamos trabajando en conjunto. Ellos, más que nada Aimee, que es la que está en el lugar en Sierra Grande, es la que hoy está más empapada en todo el tema. Yo, igual, trabajo con ellos constantemente, charlamos, estamos... El legislador Noale también ha pedido reuniones al Estado, lo hemos hablado, pero se está trabajando, sí. Todavía no tenemos... El gobernador nos explicó, estamos viendo, pero no tenemos, en definitiva, todavía nada específico hoy para, digamos, para yo decir que sí, mira, estamos viendo esto. Se está trabajando, se está trabajando en todo lo que respecta a, bueno, todo lo... Esta nueva... Función. Todo lo nuevo que va a llegar a Sierra Grande y a la zona, ¿no? Exacto. Legisladora, acá me preguntan, que vive en el sector del Hípico, me dice con el tema del plan calor, ¿sí? ¿Qué se sabe? ¿Qué novedad hay? El plan calor, bueno, por un lado el plan calor, lo que es la raza, eso lo maneja la Secretaría de Energía de la provincia y se baja a través de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Lo que respecta al plan calor, que sería lo que es leña, eso es a través también de Desarrollo Social Municipal, salió una licitación que creo que está próxima a que ya puedan empezar ahora en unos días a entregar y con respecto a lo que es el plan calor de la provincia, es para la leña para el puerto. Eso también lo estamos trabajando, pero todavía la licitación no había salido. Está tramitándose, pero también está próxima a salir en la provincia. Que me interese de eso ahora, ese último tiempo que, bueno, que me reuní con el ministro. Exactamente. Legisladora... Igual te comento que del 20 al 24 ya está el cronograma de las recargas de todo lo que está, como es, en San Antonio Este. Eso con respecto a la recarga de la... Carrafón. Dice... Del 20 al 24. En alguna de las comisiones de fomento, incluido San Antonio Este. Otros años daban leña, este año van a dar leña. Bueno, vamos a hablar con Paola Díaz sobre este tema. Sí, sí, sí. Por eso te decía que la licitación... Son muchas cosas, pasa que como yo justo también hago una media culpa de la nota, yo largué con la mesa de desarrollo social, de asuntos sociales. No, 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 sí, pero te puedo decir de la leña que sí, que se va a dar a través del municipio y en el puerto del Este a través de... También del municipio, pero también un refuerzo de la provincia. Bueno. Ya mandamos el... Como es hace unos días, se mandó la nómina de las personas y ya se entregó el desarrollo humano de la provincia. Exactamente. El padrón. Exacto, sí. Ah, dice acá que hay gente mayor que le cuesta ir a buscar leña por eso, que no hay casi, no, sí, obviamente no hay casi leña en los sectores aquí alrededor, no hay casi. No, bueno, pero eso fue, a ver, cuando la gente no puede, por eso mismo, estoy diciendo que por ahí Paola podía verlo con ella, igual yo lo voy a hablar, pero se puede ver, hay casos que hay que llevarle la leña porque la gente no puede moverse o son abuelos o adultos mayores que no pueden ir, así que no hay ningún problema, por eso se puede, pero bueno, es todo cuestión de verlo en la Secretaría del Desarrollo Social. Por eso hablábamos de los casos urgentes, que se van a tratar de abocar los casos urgentes. Dice que hagan algo con la medicina, se fue por las nubes, no, pero esto no tiene nada que ver con la legislatura, ¿no? Sí, realmente es increíble, vas a comprar un remedio. El tema ese se trató, el otro día mantuvimos una reunión con el gobernador donde se trataba con este tema de todo lo que es la obra social, el tema de, cómo es el tema de los medicamentos, prótesis, etcétera, todo lo que respecta a salud pública. Claro. En esta reunión uno de los, el tema yo era ese, y bueno, sí, sí, la verdad que, y además, yo lo vivo a diario, José, porque la gente me llama o llama otro legislador pero le solicita que intervengamos en el mismo intendente, que la prótesis no llegó, o que hay un montón de, a veces no es, yo a veces llamo o vamos o preguntamos en salud pública de la provincia o vemos con los hospitales tanto en el SACI como acá durante la junta y pasa que, bueno, que lamentablemente hay, se presentan, a ver, yo conociendo los trámites como son burocráticos, por ahí llamada licitación, no se presenta, me pasó a litros que en diciembre llamaron a licitación y quedaron casi 50 ítems sin, no se presentó nadie con la licitación, ¿entendés? Y la gente, yo la entiendo porque me pasa también que por ahí va y no está en el estamento y entendés que tenés que, lo tiene que tener, pero bueno, lamentablemente ha pasado eso y sigue pasando, se está trabajando muchísimo, muchísimo, me consta en la obra social y también en salud para revertir todo este tipo de problemas, pero bueno, a veces, como te digo, no supera porque hay otro tema que es el tema, bueno, que no se presentan y que los costos son muy altos y cuando llegan los meses a pagar no van a la, bueno, tiene todo un condimento que ya lo pesada. Exactamente, sí, y obviamente todo lo que acá me está mandando mensaje, todo lo que tarda un reintegro en Yipro, ¿no? Una eternidad. No, te comento, con respecto a eso estoy muy, porque yo averiguo constantemente, el Yipro pagó los reintegros a todo febrero, se pagó 37 millones de pesos de reintegros, no de febrero solo, sino de 3 meses para atrás. A partir de ahora están trabajando para pagar todo lo demás, lo que nos transmitió la presidenta de Yipro en esta reunión, que mantenimos que ahora va a ser como cuestión de cada 30 días se van a hacer los reintegros. Es una buena noticia realmente eso, ¿no? Porque sabemos que anteriormente era tremendo como el impas de espera, ¿no? Legisladora, le agradezco muchísimo por ahí algo que usted me quiera comentar. No, lo que sí quiero que sepan, porque mucha gente me lo pregunta y esto es importante por la audiencia que tenés y para que sepan, yo no, digamos, hay gente que cree que yo me instalo en Vierma, yo no estoy en Vierma, yo voy a Vierma cuando corresponde a gestionar, a trabajar, ahora tenemos sesión la semana que viene, pero sí tengo mi oficina en San Antonio, en San Martín 1257 y trabajo acá, así que cualquier estoy todas las mañanas en mi oficina y está abierta a toda la gente que he tenido mucha gente esta semana que me ha venido de él, pero es importante que se sepa porque por ahí lo somos como algo que ya se fue a Vierma, está viviendo, allá no vivimos en Vierma. Está acá en San Antonio, lo había dicho usted eso, que no, que no se solamente iba a ir cuando era necesario. José, la garrafa está 15.700 pesos, una locura. Sí, sí, eso lo leí, lo sabemos, lo tratamos y es verdad, la garrafa está muy, muy, muy cara, la senadora la UNO salió también como es, a pedir de que se tratara este tema y que se viera a ver de qué manera se podía ver a ver cómo se puede llegar a bajar, porque la verdad que es carísimo. Tremendo, realmente, ¿no? Legisladora, le agradezco muchísimo que tenga un buen día y gracias por atendernos. Buen día a todos, José. Ahí está la legisladora Marcela Rocio de Juntos Próximo 3 Gracias.